Oye, la liberación de la Lore fue aplaudida por el papá de la víctima. Marilena Moreira también expresó su satisfacción por haber liberado a esta mujer y hasta dijo, ¿cómo le van a pagar a Lorena siete años de cárcel? Pero aquí el caso es diferente porque es el papá de la víctima. A Marilena Moreira no sé si le interesa políticamente según su actividad, ¿no? Pero al papá, Alejandro Martín, que se mostró satisfecho de la liberación de la Lore acusada de participar en el homicidio y secuestro de su hijo Fernando, ya que él siempre tuvo dudas de su culpabilidad. La realidad es que a mí me da gusto, dijo, que haya salido. Yo tuve dudas siempre de su participación en el asesinato de su hijo adolescente. No sé si a esto se le podría llamar un acto de justicia, porque el tener a una mujer siete años cuando todo apuntaba a que no era culpable, siete años de tu vida, pues demuestra que igual tenemos actos sucios dentro de la ley, que tú con tal de demostrar que llevas a un culpable, te agarras al que puedas, a los chivos expiatorios. Entonces, más bien este es un acto que da bastante vergüenza. Bueno, había una declaración en su contra. El propio guardaespaldas del niño Martín afirmaba que ella había participado del secuestro y lo confirmó, ratificó su declaración en tres ocasiones. En tres ocasiones la ratificó y por esa razón no la dejaban libre. No fue un acto nada más de negligencia o de autoritarismo, no. Lo que sí dijo el señor Martín el día de ayer es que él siempre dudó de las palabras de este hombre, pero él ratificó en tres ocasiones su declaración. Porque ya después no pudo echarse para atrás. Yo creo que sí, yo creo que ya había dicho que sí y ya... No, no, él cambió su declaración. Primero la acusó a ella como la líder del retene y luego dijo que era un hombre bárbaro. ¿Qué fue cuando la atraparon a los petricholete? La verdad es que la auténtica güera dijo cuánto le pagaron y cuál era su papel únicamente de tener para una revisión el vehículo donde viajaba el muchachito este y que le habían dado 20 mil pesos, creo. Sí, es que era su modus operandi, lo dijeron y no era solamente el método que habían utilizado con el hijo de Martí. Así era una forma en que también detenían a otros, nada más iban viendo cuál era su víctima, la que les convenía. Hace rato hablábamos de la Lore y luego de pasar siete años de prisión declarando la inocente el juicio. Hace rato hablábamos de la liberación el pasado fin de semana y ahora ella puede demandar a la Procuraduría reparación del daño. El mismo Rodolfo Ríos Garza, titular de la dependencia, indica que ella tiene abiertas las posibilidades de una demanda y que, pues, se iría a pleito la compensación que pudiera obtener por siete años de cárcel. Radio Centro, buenos días. ¿A poco creen que con eso ya va a quedar solucionado un asunto así? La conciencia colectiva está demandando que no sucedan cosas tan aberrantes. No, pero salen ganando. Mira, Rodolfo, sabe que esta demanda iría en contra de Ebrat directamente y por eso le dijo, vengase a demandar si quiere, ¿eh? A ellos les interesa políticamente. ¿Quién era el procurador entonces? ¿No era Mancera? No van a demandar, Manelica. Yo creo que debería, o sea, como un deber ser, tendrían que demandar. O sea, la LORE tendría que irse a fondo, aunque se tardara 18 siglos. Porque si no, es nuevamente, es volverte un dolor de cabeza para la Procuraduría de Justicia en el DF. Porque, digo, son siete años, pero no es solamente el asunto de la LORE, sino es nuevamente la administración de justicia en este sentido. ¿Por qué te retuvieron siete años si solo tenías una declaración? Perfecto, ratificado o no. Solo tenías una declaración. Era de lo único que se sostenía la acusación. Siete años. Entonces, vuélvete una chinche para el gobierno y declara y vamos a juicio. Que no vean la suya. Eso es lo que yo personalmente haría. ¿Y con qué dinero, Alejandro? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué hígado? Con el que hiciste en la prisión durante siete años. ¿Con ese dinero? No, no, no. Yo creo que te consigues un abogado de esos que... Que solo cobran. Que cobran si gana. Si gana. Y hay muchos que seguramente, por la fama, por la celebridad que te puede dar eso. ¿Buenos? Los buenos no trabajan pro bono. No. No, ahí necesitan un abogado de veras, de mucha categoría. Y ellos no se van a meter a un juicio de 20 años. Ellos no. Ellos, a menos que mensualmente estén recibiendo una cantidad que les permita ir sacando sus gastos. Que son muchos los gastos de esos abogados. Sí, pero recuerden que ahí, más que el problema de la Lore, era la rivalidad entre las dos procuradurías. La Lore había trabajado con el subprocurador. Pero ahorita estamos hablando de la mujer que está saliendo en la calle y se quedó con una mano adelante y otra atrás. Exacto. Que le quitaron siete años donde no tuvo hijos, donde no tuvo familia, donde la gente le escupía en la cara, no tuvo ingresos. Su familia, mucha de su familia le dio la espalda. Claro. Esa es la que estamos hablando. ¿Qué va a ser hoy? Pues las procuradurías que se pelean a mí, ¿qué me interesa? Se siguen peleando. Además apareció otra banda que reconoció el secuestro y asesinato. Claro. Sí. 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 Y que además era una banda que estaba involucrada en otro muchacho, un hijo de un comerciante de la central de Abasto, de apellido Equigua, que también se lo llevaron con el mismo procedimiento. Y ellos declararon que no se conocían de banda a banda. Y aquel que fue, ¿qué se les murió? El APA. Aquel que fue acusado de ser el director del grupo de secuestro. Y hay otro que detuvieron ahí en una casa en el Ajusco, también ligado a esta banda, en Avenida Aztecas, en una casa en Avenida Aztecas. Ahí detuvieron a otro que también señaló que él a la Lore ni la conocía. Pero que había, estaba en una casa de seguridad, ahí en la, ahí por el estadio Azteca.